¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de InsanioPlayers y aquí estamos con la guía de mapa de Gibraltar. Como siempre, estamos con Pharah, me he bajado la sensibilidad para intentar marear lo menos posible con la cámara y somos el equipo atacante, aunque sea algo prohibido porque en realidad soy defensor, pero vamos a decir que somos el equipo atacante. Ya sabéis, como equipo atacante tenemos tres posibles salidas, que son la puerta principal, desde la que probablemente nos llevan hostias nada más salir, si somos equipo atacante, cuidado con posibles hanzos que estén tanto por ahí como por ahí con su flecha múltiple porque es muy típico de lanzar la flecha múltiple y siempre algo pescan y rebota y mata a alguien, ¿vale? Así que mi consejo, si vais a salir por esta puerta, esperaros ahí un ratito sin asomaros, que el hanzo se canse rápidamente y ya os salís y ya la carga, ¿no? Bien, la puerta principal, luego tenemos la puerta de arriba, típico de Widows y Hanzos para ponerse, ¿vale? También suele estar cubierto por héroes tanto por ahí como por allí, así que cuidado, ¿vale? Porque por ahí puede haber algunos o más. También flecha múltiple de hanzo, cuidadín, cuidadín, guardadas que os pueden hacer también, que haya alguien aquí esperando, típico de un Reaper que busca que salga el francotirador para reventarle en un segundo y farmear un poquito de puntos para sacarse la ulti. Bien, la última zona por la que podemos salir es por el lado de la izquierda, es la zona que está más segura, más cubierta, pero tenéis que tener cuidado con que no os tiren al barranco, ¿vale? Un Lucio agarreando, una fara, cuidadín con eso, ¿vale? Típico que suele pasar si vamos por aquí, que aquí haya Roadhogs con el gancho para cogerte y llevarte al huerto sin piedad, ¿vale? Cositas, truco, si sois atacantes y estáis dentro, podéis asomaros a esta ventana. Desde esta ventana vosotros podréis ver que es el equipo defensor, porque les veis ahí colocarse, pero ellos, como podéis ver, no os podrán ver a vosotros, porque es opaco, visto desde fuera, pero es transparente, visto desde dentro, ¿vale? Así que si os queréis asomar para ver qué es lo que tiene el equipo enemigo y poder coger los héroes para hacer la contra, podéis hacerlo ahí sin problema, no os verán. Bien, una vez que hemos conseguido salir, ya sabéis, cortamos la carga, aquí tenemos un botequín grande, ¿vale? En esta casita, botequín pequeño, botequín grande, podemos ir por la izquierda, si vamos por la izquierda tenemos dos opciones, la de subir por aquí y apiar una posición elevada, podemos estar aquí protegidos, podemos cepillarnos al que esté aquí defendiendo, normalmente es uno o dos como mucho, pero normalmente uno o ninguno, nos lo cepillamos y ya tenemos vía libre, vía libre a seguir por aquí y pillarles a todos por la espalda, porque estarán ahí fijo, pero fijo, fijo, fijo. O la opción dos, que es subir un poquito más y aparecer por las alturas. A ver, esta posición no lo parece, pero es bastante buena, ¿por qué? Porque para acceder a este sitio solamente pueden acceder del equipo defensor héroes que sean voladores o que puedan escalar. Un héroe normal no llega ahí arriba, no puede llegar ahí arriba, solo puede llegar si hace esto. Lo coge, se mete por allí, sale por allí, va por el pasillito, sube esas escaleras, llega por aquí y aparece aquí. Es la única manera, por lo tanto, puede que de primera sí que estén defendiendo en esta zona, pero una vez les consigamos bajar será muy complicado que si no es un héroe que pueda volar, pueda volver, porque tiene que hacer mucho recorrido y normalmente no le merecerá la pena. Por lo tanto, si nos metemos por aquí, tenemos una zona más o menos a salvo, protegida, y podemos tumbarnos a la gente que está aquí defendiendo o guarreando por la espalda, pues podemos matarla. Bien. Esa es la parte de si vamos por la izquierda. Si vamos por el medio, pues ya sabéis, un impacto directo, escoltar la carga. ¿Qué nos puede pasar? Que se me queda en casquilla el ratón. Que aquí haya también gente. Esta sí que es una zona en la que puede acceder fácilmente el equipo defensor, porque es la forma de subir directamente por este lado. Cuidadito con young rats que nos puedan joder por ahí. Más cosas. Si en vez de ir por ahí, vamos por la izquierda, por aquí, tenemos un botiquín pequeño en esta zona. Cuidado a la hora de cogerlo, que no os tiran, porque enseguida os mandan a atorar por el culo. Y podemos subir por estas escaleras. Por estas escaleras seguimos subiendo, les pillamos a todos por la espalda. Esto suele ser zona de torretas, de torrion, frecuotiradores, etc. Les pillamos por la espalda. Cuidado con posibles cepos que coloquen aquí, minas, etc. Es una posición bastante estrechita. Y suele ser, si hay una Widowmaker aquí campeando, lo más probable es que haya puesto una mina aquí, para que si nosotros venimos, la hagamos saltar y nos detecte y pueda escapar. Así que, ojo, con cepos, minas, etc. Bueno, una vez hemos conseguido empujar la carga por aquí, esto ha habido una modificación del mapa, ya sabéis que esto ya no es checkpoint. O sea, aquí el mapa acaba allí, el primer tramo. El puente, digamos, que es el cuello de botella en esta parte del mapa, ¿vale? El equipo defensor aquí se puede hacer bastante fuerte. Y aquí también, ¿vale? Desde aquí puede jodernos bastante y controlar la carga. Aquí hay un botiquín grande, ¿vale? Muy necesitado, ¿vale? Cuando lleguéis aquí, porque habrá hostias, pues ya sabéis. Uno grande aquí. Aquí, sin embargo, no hay, ¿vale? No hay ningún pequeño detrás de esta columna. Si vamos por la izquierda, pillamos uno pequeñito aquí, que nos comunica con la parte de aquí atrás, ¿vale? Podemos hacer así. Y meternos por aquí. Ya sabéis, esto es una zona muy estrechita. Puede haber alguien guarreando, o incluso torretillas de simetra por aquí, porque este botiquín pequeñazo suele ser de los que más se usan y os pueden zumbar las torretillas. Cuidado. Bien. Conseguimos, digamos, pasar por aquí. Podemos ir por la parte de abajo, escoltando la carga, o por arriba. Por arriba nos podemos meter por ahí, como ya decíamos. Podemos intentar pillarles por la espalda, ¿vale? El equipo defensor estará ahí haciéndose fuerte, o ahí arriba, Widowmaker, Hanzos, etcétera. Pues podemos meternos por la derecha. Por la derecha tenemos un botiquín de los grandes, que está bastante bien. Y tenemos desde aquí visión directa al equipo defendiendo. Normalmente estarán por aquí disparando para allá, pues les pillamos por un lateral. Porque se me queda pillado un lateral. Si nos joden, cogemos el botiquín y seguimos. Si nos joden más, huimos por la derecha. Y podemos meternos por aquí. Podemos ir por abajo. Si vamos por abajo, hay un botiquín pequeñazo aquí. O podemos ir por arriba para intentar pillar a los francoteadores que estarán guarreando. Si llegamos a esta posición, lo único que nos podrá joder, digamos, fácilmente, serán o los héroes defensivos, o divas que defiendan y que nos vean y echen a volar y nos vayan a joder. Así que es una... Si sois dos, por ejemplo, que os coláis por aquí, pues es más o menos es prácticamente asegurar el controlar esta zona. Y desde las alturas podéis ya mangonear a la gente que está defendiendo por detrás. ¿Vale? Última cosita a tener en cuenta en este punto. Aquí puede haber colocado también francoteadores, gansos, etc. Ganges también. O sea que cuidad con la gente que esté en esta parte escondida, cubriéndose con la caja. ¿Vale? Conseguimos escoltar la carga, ¿vale? Tenemos que llevarla hasta aquí. Este es el primer checkpoint, ya sabéis, cuidadito con los de aquí que pueden estar guarreando. Botiquín pequeñajo y botiquín pequeñajo detrás de esta columna. Conseguimos llevar la carga hasta aquí. Entonces se abrirá esta puerta y esas dos pequeñajas, una de izquierda y una de derecha, siempre estará abierto. También podemos ir por arriba con dos puertas, a la derecha e izquierda. Bien. Nos metemos por la derecha y tenemos pleno acceso, digamos, a... de visión a todo el recorrido por el que va a ir la carga. Y desde aquí podemos controlar más o menos el paso de toda la carga, ¿no? Sitios donde se suele hacer fuerte. Aquí, ¿vale? Este es el siguiente cuello de botella. Es una flipada esto, ¿vale? Mucho... Muy complicado, mucha precaución, porque aquí hay que doblar la esquina, la carga tapa mucho, al final es un huequito aquí y otro huequito aquí, porque la carga estará aquí y no dejará pasar prácticamente. Y es un sitio bastante fácil de que os den por el culo. Así que cuidado con esta parte. Desde aquí podemos cubrir un poco, pero no podremos, desde esta posición, acceder a los enemigos que están escondidos detrás de la nave o... O incluso dentro de la nave. O por detrás de esa parte. Nos podemos mover por el interior. Aquí tenemos un botiquín de los grandes, ¿vale? Que podemos meternos también por aquí. Ya sabéis, la carga va por la puerta. Va por aquí Y aquí está lo peligroso Aquí siempre suele haber gente también Al menos uno o dos Dando por saco en este punto Con un botiquín grande que echará mano de él en cuanto puedan Subimos por aquí Podemos acceder a la nave Hay un botiquín pequeñajo También bastante anhelado Y aquí son esas zonas sobre todo desde el principio Cuando se asoman un poquito, disparan Y cuando ven que les viene un poco de miedo ya Se van para atrás, ya se quedan o aquí O se van directamente para atrás Si hay widows en el equipo defensor Pueden ponerse aquí arriba Es una posición bastante buena Porque tienes bastante visión Se te ve bastante poquito, se te ve un poco la frente y poco más Y si te vas moviendo por la esta Pues tienes prácticamente visión a todas las partes Entonces cuidado con gente Que se nos ponga encima de la nave Si sois equipo atacante podéis ser vosotros Los que subáis encima de la nave y les deis por el culo Si os conseguís subir encima de la nave Ya sabéis debajo hay un botiquín Podéis poneros el reactor en la parte trasera Y aquí fijo que habrá bastiones Torbillons, francotiradores Desde aquí les tenéis prácticamente a vuestra merced Es fácil de cepillarlos desde aquí O incluso desde aquí si consiguen esconderse un poquito más atrás Desde aquí es sencillo, ¿vale? Posición elevada Ya sabéis, tenemos la ventaja No los podemos cepillar sin problema Vale Esto es, hemos visto ahora ya un poco la parte de la derecha ¿Qué pasa si vamos por el centro escoltando la carga? Bien, escoltamos la carga Probablemente tengamos un poco de problemas en esta A partir de aquí hasta allí, ¿vale? Eso es lo máximo ya de hostias Pero aquí también suele haber hostias Tenemos un botiquín pequeñajo aquí Y una columna con la que resguardarnos Para una emergencia, ¿vale? La idea será un poco estar siempre escondidos detrás de la carga Si digamos la carga está aquí Pues siempre así escondidos detrás Para que nos tape la carga Y que nos aguante, ¿vale? Porque puede haber bastantes hostias Cuidadito siempre con la gentuza de arriba Bien Por último Si hemos decidido Cuando veníamos por aquí Ir por arriba Típica zona donde hay janrats Que están escondidos como ratas Y lanzan las granadas Y se meten para adentro Cuidadito con cepos Que se pongan aquí, ¿vale? Podemos ir por aquí Y caemos otra vez al lado del botiquín Si necesitamos posición elevada Pues subimos estas escaleras en un momento Y ya estamos en posición elevada Para intentar enchufar A los seres que se los coloquen por ahí arriba Si sois janrats, por ejemplo Podéis poneros aquí una mina Y de la explosión Pues llegáis sin problema a la nave ¿Vale? Pues es una forma de escalar a la nave De un sencillo movimiento Bien Llegamos a este punto Cuello de botella Es de los más chungos de este mapa, ¿vale? Guarradas que os pueden hacer Primero Que os coloquen aquí una torreta O un torbjon O soldados O lo que sea También puede haber un rockhawk Esto es típica zona de pesca de rockhawk El asomarse Enganchar Te lo traes al huerto Y pum Lo matas Cuidadín, cuidadín Más cosas que Más guerras que nos pueden hacer Típico de francotiradores Ahí y ahí Esto ya lo comentábamos antes Tenemos vista directa Al cuello de botella Desde aquí Es muy sencillo Matar Si tenemos un bastión aquí Nos ponemos Y alguien que nos cubra Un reyjar con el escudo O simplemente la gente Haciendo tapón De forma que no puedan pasar Y darle tiros limpios al bastión Pues se puede poner las botas Un bastión aquí Para matarlo Ya sabéis Posición elevada Solo os subís en la nave Y os lo folláis También os podéis meter dentro Con el botiquín este pequeñajo Y hacerles así Pum 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 ¿Vale? Bien Más guardadas que os pueden hacer Si Más o menos estáis consiguiendo avanzar Y ellos huyen Lo más probable es que huyan por aquí ¿Vale? Si se os meten por aquí Van a Van a salir por una zona elevada Así que Cuidadito Típica zona de huir Ahí Y también Típica zona de no huir Es quedarse aquí escondidos Tú les ves Cuando Por ejemplo Les estás dando Y están donde estoy yo ¿No? Les das Y te los estás a punto de cargar Echan a correr Echan a correr Y dicen Joder Están todo mi equipo aquí Es tontería que me metan Me escondo aquí Que me curen Así que cuidadito Cuando Creéis que está todo limpio Que no haya aquí La típica Mercy Escondida como una perra Para revivir a todos ¿Vale? Zona aquí Guarra Bien Vamos avanzando la carga Ya sabéis Siempre cuidado con esta gentuza Aquí detrás también Os pueden mamonear un poco Porque tiene otra puertecita Y dar vueltas aquí Bueno En esta zona Si lo hacen Es fácil Con un héroe Rollo Reaper o así Cargarloslo Porque no hay mucho espacio Para build Lo único que pueden hacer Es vacilar un poco Genjis y tal Porque se suben a la caja Y se piren Así que bueno Un héroe de cuerpo a cuerpo Y se los revienta Por esa zona Y sin problema Bien El siguiente punto En el que tenéis que llegar Es aquí Conseguís llegar a la carga Llevar la carga Hasta aquí Se abre la puerta Más cosas Botequín grande Ahí Oh pequeño Perdón No grande Botequín pequeño aquí ¿Vale? Está bastante cerca Si necesitáis una curia extra Corréis Pilláis el botequín Y volvéis Vale Se abre la puerta ¿Vale? Tenemos que llevar la carga Por aquí Y hasta el final Y ya llegamos ¿Qué cosas pueden pasar? Que se queden gente Aún por aquí Y os estén molestando Pum Pum Y se vuelven para atrás Y si la carga Avanzando por aquí Desde aquí arriba Os pueden joder Es una posición Bastante complicada De Atacar desde abajo Porque si os fijáis Vosotros Si estáis escoltando la carga No veis absolutamente nada Se ve muy poquito Tienen toda la ventaja Y además Tienen un botequín cerca Así que si Este es el caso Y no podéis Volar hacia ellos Vais por aquí detrás Y subid las escaleras Por aquí ¿Vale? Y os lo cepilláis Formas para Siendo atacante Quitear al enemigo ¿Vale? Pues podemos ir por aquí Esto Se Se desbloquea ¿Vale? Esto se me ha quedado ahora Pero esto se desbloqueará Y podéis correr por aquí Para Ir acercándoos ¿Vale? Porque aquí puede haber A veces Cuellos de botella También Porque bueno Cuando conseguís Escoltar esto A lo mejor Estáis un poco follados Se hacen fuertes aquí Pues por aquí Les sorprendéis Por la espalda ¿Vale? Saliendo por esta puerta Que os queréis colar Y hacéis esto Y conseguís llegar hasta el final Truco Llegar hasta aquí Os metéis por ahí Cogéis botequín pequeño Y para adentro Truco Guarrada Para el equipo Atacante Que me gusta bastante Si sois por ejemplo Janrat O Faras Una mina aquí ¡Pum! Llegáis aquí Con Janrat Normalmente se hacen dos pasos Una vez llegáis aquí Mina otra vez Y Salís volando Hacia aquí arriba Tenéis que saltar Esta tubería ¿Vale? Tenéis que hacer así ¡Pum! Y ya caís En esta parte Si caís en esta parte Tenéis visión De absolutamente todo Y os los podéis cepillar Sin ningún problema Así que Truco Janrat Widowmakers Con el gancho Etcétera Faras Colocaros aquí Y tenéis acceso A absolutamente todo El siguiente cuello de botella Que vais a tener Va a ser esta esquina Normalmente son siempre las esquinas ¿No? Pues es aquí ¿Por qué? Porque el equipo defensor Ya a su última base Salen de esta puerta Y de aquella Entonces Están bastante cerquita Os vais a tener que empujar Bastante bien Y vosotros estáis un poquito más lejos Siendo equipo atacante Por lo tanto Aquí suelen estar las hostias Conseguimos escoltar la carga Por aquí Típica zona En la que hay Gente guarreando Escondidas detrás de esto Cuidado con ellos Recordad que aquí Hay un botiquín grande También que los pueden guarrear Pero no tiene escapatoria Si un héroe se mete aquí Pillará el botiquín Sí Pero no puede salir Está encerrado Le podéis fundir a cohetazos A lo que queráis ¿Vale? Trucos Estamos escoltando la carga Vamos por aquí Llegamos aquí Parece que lo tenemos controlado Y de pronto Oís la ulti de Macri Y decís Hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues la respuesta normalmente es Ahí Normalmente está ahí ¿Qué es lo que pasa? Vale Pues viene el Macri Puede venir por aquí dentro O por aquí Que estuviera escondido Coge Sube Aquí también comunica ¿Vale? Es la parte de atrás Puede venir por aquí Se pilla el botiquín Y dice Pum Me vuelve para arriba Posición elevada Y hace lo típico Es de Pum Ulti Y ve todo ¿Vale? La carga digamos que estaba aquí Pues os ve a todos de espaldas Vosotros como locos El Reinhard enfocando el escudo para adelante Y hace Pum 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 A tomar por culo todos Os folla a todos Cuidado con los Macri de atrás Típico también De sitios donde suelen esconderse los Geals La típica Ana que cura al equipo defensor Aquí escondida Pum Disponiendo a los aliados Cuidadito con esta gente ¿Vale? Se suelen esconder aquí Y como habéis visto Tiene muchos sitios de escape Porque se puede meter O irse por ahí O por arriba O por aquí detrás Si van por aquí detrás Llegan Pues si hay 50.000 puertas Que llegan al mismo sitio Hay un botiquín pequeñajo Y unas escaleras que suben Donde nos podíamos colar con Janrat Esto normalmente El equipo defensor No lo usa demasiado ¿Vale? Este Esta zona no se usa demasiado No entiendo por qué Porque es una posición elevada Bastante guapa Y desde la que ya os digo Un Janrat y tal Se ponen las botas Porque Pilla el cuello de botella Y pilla Cuando ya llegan desesperados El equipo defensor corriendo Les pilla Pero vamos Completamente Conseguimos llegar Hasta aquí Estamos escoltando Cuidado con que Ninguna sorpresa Nos venga de esta parte Que De pronto venga un tío Con la ulti Y nos folla a todos ¿Vale? Un poco de ojo aquí ¿Vale? Son los puntos clave Si nos están haciendo eso Pues con Janrat Muy sencillo Pum 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 Y muere Y allí Tres cuartos de lo mismo Pum 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 Y muere Así que con Janrat De las alturas Dominas bastantes posiciones Más cosas que pueden pasar Aparte de este botiquín ¿Vale? Que os tiren Mucho cuidado Con luchar cerca De este precipicio Porque os empujan A unos cohetes o algo Y os vais a tomar por culo Así que Cuidado con caerse Y ya por último Detrás de esta nave Se puede Uno esconder No hay botiquines De nada Pero cuando Por ejemplo Llega la El equipo defensor Están aquí luchando Todos como locos Y de pronto Pum Palman ¿No? Y dices Ostia está todo hecho Pues cuidado Con que no esté la mercy Que se haya escondido Aquí detrás Y ya bueno Espero a que mueran Y salgo y les revivo Así que Cuidado también Que no se nos esconda Nadie por detrás Los dos maniquitas De las esquinas De los lados Que son los bastiones O las torretas Y bueno Básicamente Esto es La guía De cómo atacar Y defender Gibraltar Es un mapa Complicado En algunos puntos ¿Vale? Incluso desesperante No llega al grado De industrias Volskaya Pero Cuesta bastante O sea Si tenemos un equipo Defensor bien organizado Es bastante muro Y bueno Espero que os haya gustado La guía Ya sabéis Like y favoritos Para más vídeos Compartidnos En vuestras redes sociales Nos ayuda a expandirnos All over the world Seguidnos en Twitter Y ya está Nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra Y me lanzo Como siempre El bombardeo La justicia Llueve en el cielo No